Martín, buenas tardes. ¿Cómo están ahí? Buen mediodía para todos en los estudios de América HD. Estamos en la dirección de tránsito del municipio de San Miguel de Tucumán. Ustedes recordarán, Mariana Romero, les ha comentado de esta suspensión que la Agencia Nacional de Seguridad Vial le dio por 7 días a esta dirección para poder emitir las licencias de conducir. 7 días, no pasaron los 7 días, que son 7 días hábiles. No pasaron esos 7 días y el problema, mágicamente, está resuelto. ¿Están volviendo a emitir, Enrique Romero, la licencia nacional de conducir aquí? Sí, por supuesto. Primero porque, a ver, toda la documentación que requirieron se presentó. Y segundo, porque nunca puede un ente autárquico, dependiente de su máxima autoridad, que sería el Ministerio de Transporte de la Nación, venir y clausurarse un Estado municipal, una parte del Estado municipal, este tipo tan loco. No saben lo que han hecho. Este carigliano, caradura, no sé cómo se llama el apellido que tiene, es un abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, desconocimiento de la ley, desconocimiento de la Constitución Provincial y de la Nacional, inclusive el Estado Provincial, también a través de su Ministra de Gobierno, debió haber intervenido para garantizar el funcionamiento de la Municipalidad. Así que vamos a realizar la denuncia penal correspondiente en el juzgado federal y lo vamos a traer al señor acá para que diga qué hizo, o en qué se argumenta él legalmente, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial la crea la ley 26.363, ni la ley le otorga facultades. Se ha firmado un convenio, nunca podió haber tenido una decisión unilateral, podría haber controlado, todo lo que quiera, pero nunca impedir a los ciudadanos tucumanos la posibilidad de la obtención de la licencia de conducir e impedir la libre circulación de los mismos. ¿Por qué levantó la medida antes de lo que estaba estipulado como suspensión? Vaya, se ve, así como he dicho que no tenían argumento, supuestamente ahora hemos cumplido con todo. O sea, ya están trabajando normal. Normal, normal, se está emitiendo la licencia, sí, por supuesto. Ok, bueno, tranquilidad ahí entonces para los conductores que necesitan la renovación correspondiente. Y un dato más, Enrique, en las redes sociales, lo habrás visto vos, lo recordarás, hay un episodio que está circulando en las redes en donde vos tenés una especie de altercado. Definir vos cómo es la situación con un sujeto que ingresó a tu oficina. Se trata de un imberbe que ingresa con una pareja, la pareja venía filmando, acusando que se había cometido un atropello, porque si no mal no recuerdo le habían retenido la documentación, la documentación no se retiene, él no quiso remitir la moto al corralón, y los inspectores se quedan con la documentación y después la entregan al tribunal de falta para que él vaya a abonar la multa y a retirar la documentación. Si no me equivoco era eso, o había pasado luz roja o algo pasaba. Y como un atrevido, que entró introspectivamente, yo estaba atendiendo, se ve en el video que tenía atendido una persona, y en el otro escritorio estaba una abogada, auxiliar de la justicia, el video está editado, lo saqué carpeando, sí, lo saqué carpeando, por mal educado, por atrevido, por insolente. ¿Cuándo fue esto? Hace como tres meses aproximadamente, estamos en campaña, profesor, me extraña, estamos en campaña. Bueno, tranquilidad para los conductores, pueden hacer el trámite normal de la licencia nacional de conducir, ha vuelto la operatividad normal aquí a la dirección de tránsito del municipio de San Miguel de Tucumán, después de esta polémica que se armó con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ley de una suspensión que no cumplió los tramos o los lapsos, que en un principio, bueno, se había demandado siete días, antes de los siete días hábiles, se ha vuelto a trabajar otra vez. Reitero que nunca fueron a los otros municipios a ver cómo funcionan, reitero, vinieron objetivamente a San Miguel de Tucumán. Preocupado el narco kirchnerismo por Alfaro Sánchez y ahora por qué reviente, quién reviente, Betty Intendente. Volvemos a ustedes. Gracias.